El Ministerio de Salud ha expedido un lineamiento sobre la obligación de usar tapabocas en tres condiciones particulares de acuerdo con los cambios, las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud frente a la nueva evidencia sobre la conveniencia del uso del tapabocas y dado el hecho que nos encontramos en este momento en la etapa de mitigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!